Música Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más al canal de Mamá Canaria Espero que se me esté viendo bien Porque es que yo me veo oscura, pero no sé si es que soy yo o es que es la cámara Pero que sepáis que yo me estoy viendo oscura Bueno, aquí venimos hoy con un haul, unas compritas que hemos hecho variadas de varios sitios Hemos hecho unas compritas en el Lider, una cosa sola que hemos comprado en el Lider Varias compritas en Decathlon y varias compritas en Nikkei Vamos a empezar por esta báscula que me ha comprado Manuelillo en el Lider Y si queréis que os haga un unboxing de la báscula, dejármelo aquí debajo en comentarios Vale, seguimos con Decathlon esta esterilla Para hacer abdominales Que tengo que doblarla porque es muy larga Después me he comprado Un pantalón de estos cortos, voy a ir quitándole las perchas con vosotros que las acabamos de traer Un pantalón de estos cortos, sencillo, un short, ponía el ticket De estas así para estar por casa, para dormir y son súper cómodos para caminar Súper cómodos y súper sencillos Compré uno para mí Y compré uno para Ainoa El mío es, como sabéis, de la talla XXL Y el de Ainoa es de la talla S Ahí está, mirad Este es el de Ainoa El cuerpillo chico este Bueno Después Hemos comprado Estos salieron A 4.99 cada uno Perdonadme A 4.99 cada uno Después compré estos leggings azules Para ir a caminar Que estoy viendo a caminar, chicos No sé si lo sabéis Y chicas Muchachos y muchachas Estoy viendo a caminar No sé si lo sabéis Pero ya os lo digo Y he bajado en 26 días 2 kilos Mirad Qué chulo está Es así Es transpirable por aquí No sé si se ve Los 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 circulitos estos Tienen bolsillos Para meter las cositas Es la XXL Y creo que es tobillero No es hasta Hasta abajo Sino es hasta el tobillo Y este ha costado 15.99 Luego Me compré otro Este En color burdeo Este sin costura Pero es igual Es transpirable Por aquí Tiene esto Que es transpirable Es así Con brillantitos En la cintura Es también Doble XL Y es largo Hasta abajo Este creo que No es tan largo Y este ha salido 12.99 Seguimos El bañador El bañador De Ainoa En hall Anteriores No sé si os lo enseñé Si no Ya os lo digo Le compré uno igual Pero lo naranja Era en rosa Ahora le hemos comprado Este en naranja Para la piscina Y también para la playa Si lo quiere usar Porque es de estos De pantalón Y a ella Estos no le rozan Los muslillos Y son los que le gustan Y este salió Si no me equivoco 22.99 Y es El de la talla M Seguimos Hoy hemos hecho Unas buenas compritas Hoy La gorra de Manolillo Que se ha comprado Una gorra Para cuando va a sacar Los perros Una gorra En azul Turquesa Muy sencillita A 2.99 Luego Se ha comprado Este brazalete Que es para meter El Para meter el móvil Por aquí O por aquí Ahora mismo No sé Por aquí Creo que Mete el móvil Por aquí Y es para llevarlo En el brazo O para llevarlo En la muñeca ¿Vale? Y este salió 8.99 Luego Estas camisetas Básicas De manga corta Que ya aquí Ha llegado el verano Señores Ya ha llegado el verano Aquí Estas camisetas Básicas Así De manga corta Estas van a 3.99 Cada una Y es la LXL Era la talla Más grande Que había Y bueno Y para ya caminar Y coger solito Los brazos Está muy bien Me compré En este color Y también Me la compré En color azul Para que me pegaran Con los panties Lógicamente Que me compré Que os acabo De enseñar Y esta En un azul Un azul Agua Que le dicen ¿Veis? Muy básica Muy sencilla Y muy fresquita Que está haciendo Mucho calor aquí Un aceite Para La rueda De la bicicleta Aquí está Que este salió 2.89 2 botellitas De agua Que las tenemos Por ahí Y Una de estos Para Una cinta Para hacer Ejercicio Para hacer así Con las manos Y hacer ejercicio Con las manos Y esta salió A 1.99 Y el total De la compra Pues fue 87 Con 58 No sé Si se ve Ahí 87 Con 58 Seguimos Ahora vamos Méteme eso ahí Ahora vamos con Ikea Hemos comprado En Ikea Las 4 Sillas De la mesa De salón Que ya había Que renovarlas Porque la gata Me las explosó Todas Y hemos comprado 4 sillas Sencillas De madera Normales Y para las sillas Hemos comprado Estos Cojines Para sentarse Uno Que son super Acolchaditos A 4.99 Cada uno Y hemos comprado 4 Porque hemos comprado 4 sillas Un cojín Un cojín De estos Así alargados Para la cama De Ainoa Que le ha gustado Para ella A costarse Sí Le tengo que quitar La etiqueta Esta grande Y este ¿Cuánto salió Ainoa? Vamos a ver Cuánto salió El cojín El cojín Creo que No lo tengo aquí Lo tiene el ticket Manolo tiene el ticket Me parece Pero creo que era 7.99 O algo así Este Y está Un montón De chulo Y pega Con muchos colores Después compré De esta bolsita Que son Para guardar Cosas Os trae Dos De 70 Por un metro Y dos De 1.20 Por un metro Y son De las que Metéis las cosas Aquí Y después Le ponéis El aspirador Y se quedan Todas las Cosas Así Y esta salía 6.99 Y luego Compré Dos De Una de estas Dos Dos de estas Dos Una y dos A 3.99 Cada una Y estas son De 46 Por 57 Dos Y de 55 Por 85 Otras dos Es decir Que aquí hay Cuatro Y cuatro son ocho Y aquí cuatro Tengo 12 Volcatestas Y luego Por último Compremos Esto Que es Para apoyar La tablet Que tenemos Cada uno Uno Y son Muy prácticos Y muy Y muy Como se dice Muy prácticos Y muy cómodos Y no puedo Dejar El total De los Precios De Ikea Porque Manolillo Se ha llevado El ticket Y él Ahora mismo No está aquí Si A ver Ah si Aquí está Mira El cojín Ha salido Soporte De la tablet Un euro La bolsa Un euro El cojín Para silla Cuatro euros Cada uno Después Las bolsas grandes Como decía 6,99 Las bolsas pequeñas 3,99 Ah Pues no Pues el cojín Salió 3,99 Yo pensé Que había salido 6,99 3,99 Y el total Fue 45,50 Este fue El total De Ikea No sé si se ve bien Ahí 45,50 Y luego Lo de las sillas Fue Cuatro sillas A 20 euros Fue 80 euros Estaban a 20 euros Las sillas Ahí está 79,99 Y bueno Y hasta aquí Este video De compritas Varias Espero que os haya gustado Y nada Lo dicho Que si queréis Que os haga Un boxing O enseñe La báscula Me lo dejáis En comentarios Que muchas gracias Por vernos Que gracias Por pertenecer A esta pequeña Gran familia Muchos besos Para todos Desde el primero Hasta el último Gracias 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 Y mil gracias Que ya somos 640 Y que ya Poquito a poco Vamos llegando A ese milagrito Nada Que muchos besos Que os queremos Mucho Todos Yo Manolillo Y Ainhoa Y que nada Y que si quieres Ver más videos Y quedarte aquí Con nosotros Te invito A que te quedes Y suscríbete Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De mamá canaria Cuando subo videos Y hasta el próximo video Adiós Y hasta el próximo video